Si tu amor no es por contento Es que traigo un sentimiento A un cigarro prendo fuego Y me tomo un bote a pecho Como me hace falta el viejo A diario en mi mente llevo La esperanza no la pierdo Y sueño con su regreso Sé que ya son otros tiempos Que las cosas han cambiado Muchos cuando cayó el cerro Un pulvaderón dejaron No guardo nada para ellos Y se ocupan doy mi mano Pero no más no se olvida Mal no pasa lo pisado Calmado me ven No se vayan con la tinta Enseñanza de aquel Buena pluma y buena tinta De pleito no soy Si toca atorar De frente me voy Y aquí venimos con los pasos firmes Compa Junior Félix Y que se arremangue Legión RG Al tiro con patín Sus consejos y el reflejo Soy el retrato del viejo Serio y también contadento Tanto de evitar los pleitos Más pura verga me dejo Y si jalan soy parejo Y si jalan soy parejo Pa' los platos soy derecho Escuela once cien por ciento Entre dunas me entretengo Y en un rey ser voy contento Tirando el humito al viento Ruleteando por el puerto Boca bola me navego Pa' no hacer polvo con viento Son pocos pero sinceros Con eso ni más ni menos Mi madre el motor Que me impulsa hacia adelante Para mí su amor No lo compran los diamantes La familia son Pa' mí lo más importante